Y a la noche se va llegando A los cocos me voy, a chupar y a bailar Me voy a gozar con minera en el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos me voy a bailar con minera A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar Que yo me voy para los cocos porque hay guía y el sabor Rapiquí Ole, 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 vamos todos a gozar Y a la noche se va llegando, el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores de la cumbia negra y los cocos A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar Cuando nos vamos a bailar esta cumbia sabrosona Los cocos vamos a bailar y a chupar Me voy a gozar con minera en el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos me voy a bailar con minera A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar